Encuentra los mejores pronósticos y apuestas deportivas en MipronósticoDeportivo.com Saludos y bienvenidos a todos. Hoy nos acompaña Alonso de MipronósticoDeportivo.com que nos brindará su análisis y apuesta recomendada para el juego de la segunda semana de la NFL entre los Arizona Cardinals y los New York Giants. Este se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre en el MetLife Stadium. ¿Qué tal Alonso? Un saludo. ¿Qué tal Tex? Un saludo para usted. Gracias Alonso. Alonso, los Arizona Cardinals no tuvieron un juego muy fácil ante Phillip Rivers y los Chargers en el juego del lunes por la noche de la semana pasada y eventualmente aprovecharon los errores de San Diego para ganar el encuentro por un solo punto. Por su parte, los New York Giants fueron humillados por los Detroit Lions en la semana 1, mostrando sus debilidades en la línea ofensiva y la falta de comunicación del lado defensivo del Oboide. Por eso esperamos que sea un juego bastante complicado para ellos y lo que podría ayudar a los Arizona Cardinals. Así que viendo esto, Alonso, ¿qué apuestas nos recomendarás y qué nos esperará para este encuentro? Estos son dos equipos que tuvieron participación el lunes por la noche. El equipo de Nueva York cayendo por diferencia de 21 ante los Detroit Lions. Además, sosteniendo problemas en ambos costados del balón, especialmente el coordinador ofensivo nuevo que tiene los Jens. Tiene muchísimo trabajo que hacer. El mariscal de campo y la de Manning apenas registró 166 yardas, un pase de anotación, pero fue interceptado en dos ocasiones. Además, también fue capturado en otras dos. Hay que mencionar que Manning fue el mariscal de campo que más errores tuvo, más intercepciones cometió en el año 2013. Así que se espera que los Giants cambien esto. Sin embargo, va a ser muy complicado ante un equipo de Arizona que tiene una defensa bastante complicada, bastante férrea y que puso en problemas a Phillip Rivers y compañía y los antiguos Chargers el lunes por la noche. Curiosamente, en este encuentro, quien sale favorito en las cuotas de apuestas es el equipo de Arizona, el equipo visitante. Por lo tanto, nos vamos a ir por la apuesta de la línea de dinero de menos 136 a favor de los Cardinals. Vamos a apoyar al equipo de visita para ganar en Nueva York, que es la mejor apuesta en la casa de apuestas pinnaclesports.com. Muy bien, Alonso, muchísimas gracias por este análisis y esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Un gusto, Dax. Y recuerden, para más información sobre este y otro juego más, pueden visitar mipronosticodeportivo.com. También los puedes encontrar en Facebook como mipronosticodeportivo y en Twitter como arroampdeportivo. Para sportsbookreview.com, soy Dax Floyd. Encuentra los mejores pronósticos y apuestas deportivas en mipronosticodeportivo.com. ¡Gracias!